En el día de hoy me ha llegado mi primer teclado mecánico, vieron una caja común en corriente de color cartón con algunas cosas en chino y con el teclado grabado Bueno, primeramente al abrir la caja vienen con dos switches de repuesto y un extractor de keycaps, son los switches Optemo Blue Y bueno, este teclado es el K550 de la marca Gigawater, como ven aquí es de color negro, para mi creo que es full RGB, o sea el RGB es bastante bueno En este teclado vienen varios colores, blanco, rosado, azul y negro, yo decidí perderlo en negro Primeramente el teclado viene como una bolsa, así como tipo espuma, y tiene un cable bastante largo, en verdad no es mallado pero es muy resistente Como ven el teclado es tenkyless, o sea que no tiene el pan numérico que hace que el teclado mida como 10 metros como el de membrana que tenía Y bueno, este teclado en verdad es muy bueno, mi primera vez teniendo uno, este teclado me costó a mi 34 dólares con envío gratis y lo pedí por Ebay, llegó desde China Tiene los switches Optemo Blue como dije, se le pueden quitar los switches y bueno aquí les pongo los diferentes modos de iluminación, cámara rápida, básicamente todos son iguales O sea todos estos son básicamente iguales, después hay uno que cuando pulsas la tecla se ilumina la línea y el último es como respiración pero más lenta Ahora los dejaré con una prueba de sonido Si te ha gustado el video dale like, suscríbete, comenta tu maldita madre Nada mentira, comenta si quieres que traiga un unboxing de mi nuevo mouse gamer Eso es todo gente, hasta la próxima, adiós